Vamos a ver ahora los conductos reproductores. Como ya habíamos mencionado, estos conductos son el epididimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador y además mencionaremos a la uretra. En el caso del epididimo, cada uno de los epididimos está formado por un conducto densamente enrollado introducido en una cubierta fibrosa. Mide casi 7.5 centímetros de largo. Este conducto reabsorbe casi el 90% del líquido secretado por los testículos. Está situado por encima y por detrás del testículo. El epididimo, dispuesto en forma de coma, se divide en una cabeza superior roma que está conectada con el testículo a través de conductillos deferentes, un cuerpo central y una porción inferior a usada que se prolonga en el conducto deferente, llamada cola. Si el epididimo es cortado o seccionado y con el corte se obtiene una preparación en un portoobjetos, se puede apreciar la naturaleza helicoidal del túbulo. En cuanto a sus funciones, el epididimo es uno de los conductos a través de los cuales pasan los espermatozoides en su recorrido desde el testículo hacia el exterior. Cada epididimo almacena espermatozoides, los cuales pasan entre una a tres semanas en esta parte del sistema de los conductos reproductores. Mientras permanecen en él, los espermatozoides continúan madurando con el soporte de los nutrientes aportados por el propio epididimo. Se almacenan allí y en la parte adyacente del conducto deferente. Los espermatozoides almacenados siguen siendo fértiles por 40 a 60 días más o menos, pero si envejecen, si se ha eyaculado, se desintegran y el epididimo los reabsorbe. Las secreciones epididímicas pasan en última instancia a formar una pequeña parte del líquido seminal que es emitido con eyaculación en la respuesta sexual masculina. En cuanto al conducto deferente, al igual que el epididimo, es una estructura tubular. Se trata de un conducto que se extiende desde la cola del epididimo. Es un conducto muscular de casi 45 centímetros de largo y 2.5 milímetros de diámetro. El conducto deferente cuenta con paredes musculares gruesas y puede palparse en el saco escrotal como un cordón liso y desplazable. La capa muscular del conducto deferente cuenta a su vez con tres capas, una gruesa capa circular intermedia de fibras musculares y sendas capas longitudinales, la interna y la externa. Las capas musculares del cordón deferente ayudan a impulsar los espermatozoides a través del sistema de conducción. Desde el testículo, el conducto deferente asciende por el escroto y pasa a través del conducto inguinal como parte del cordón espermático, cuya microfotografía tienen al lado derecho. Este cordón espermático, que está cubierto por tejido conjuntivo fibroso, tiene vasos sanguíneos, nervios y vasos linfáticos. Va dirigiéndose a la cavidad abdominal. Allí se extiende por encima y por debajo de la superficie posterior de la vejiga, donde una porción agrandada y tortosa del conducto deferente, llamada ampolla del conducto deferente, se va a unir al conducto de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador. La función de este conducto deferente como uno de los conductos genitales masculinos es conectar el epididimo con el conducto eyaculador. Los espermatozoides permanecerán en el conducto deferente durante periodos de tiempo variables, dependiendo de la actividad sexual y de la frecuencia de la eyaculación. El tiempo de almacenamiento podría superar el mes sin que se registre pérdida de fertilidad. En el caso de que el conducto deferente sea seccionado o pinzado, es decir, se procede a hacer una vasectomía, generalmente por incisión del escroto el hombre quedará estéril. Y este es un método anticonceptivo definitivo, porque la ruta hacia el exterior a través del epididimo se ve interrumpida. Para salir del cuerpo los espermatozoides deben atravesar de forma secuencial epididimo, conducto deferente, conducto eyaculador y la uretra. En cuanto al conducto eyaculador, en realidad son dos conductos eyaculadores que son tubos cortos de aproximadamente 1 a 2 centímetros que pasan a través de la glándula prostática para terminar en la uretra. Están formados por la unión del conducto deferente distal a la ampolla con los conductos de las vesículas seminales y es el último de los conductos espermáticos. En cuanto a la uretra, en el hombre la ureta presenta una función dual, está relacionada tanto con el aparato reproductor como con el urinario. La uretra mide unos 20 centímetros y comprende tres segmentos. La uretra prostática, cuya luz recibe el líquido transportado por los conductos eyaculadores y también el producto de la próstata. Dos, la uretra membranosa, que es la zona más corta. Y tres, la uretra peniana, que recibe el líquido lubricante de las glándulas bulbo-uretrales o de Cooper. El epitelio de la uretra prostática es transicional, o sea, urotelio, con variaciones regionales. Cambia a epitelio sedido estratificado, cilíndrico estratificado en la uretra membranosa y peniana. La capa muscular de la uretra membranosa corresponde a un esfínter muscular liso involuntario y otro estirado voluntario que controla la eliminación de la orina o del semen. Una vez que hemos terminado con todo lo que se tratan los conductos, vamos a hablar ahora de las glándulas genitales accesorias. Las glándulas accesorias del aparato genital masculino son la próstata, las vesículas seminales y las glándulas bulbo-uretrales de Cooper. Comenzaremos con la próstata. Es una glándula túbulo-alveolar compuesta ramificada que rodea a la uretra y los conductos eyaculadores en sentido inmediato inferior a la vejiga urinaria. Mide casi 2 por 4 por 3 centímetros y eso es más o menos un agregado de unas 30 a 50 glándulas túbulo-acinares compuestas encerradas en una sola cápsula fibrosa. Las glándulas prostáticas se dividen entre regiones. Las periuretrales, las que son sumumucosas, las glándulas periuretrales que son submucosas y las glándulas ramificadas periféricas que se llaman también glándulas principales. Las glándulas se revisten de un epitelio cilíndrico simple o pseudoestratificado y en la luz de estas glándulas se pueden observar los cuerpos amiláceos que son ricos en glucoproteínas. El líquido alcalino que es producido por la próstata contiene fosfatasa ácida y antígeno prostático específico. La naturaleza alcalina del semen neutraliza el entorno ácido vaginal que es provocado por el ácido láctico de esta región. No se olviden por favor de revisar la figura que se encuentra a su derecha en la cual están las zonas de la próstata. Tenemos la zona periuretral, la zona transicional, la zona central y la zona periférica. Muy importantes porque algunas son más propensas a lo que son las infecciones mientras que otras son más propensas a lo que es el cáncer. En el esquema que tienen a su izquierda tenemos a las vesículas seminales y a las glándulas vulvuretrales o glándulas de Cooper. Empezaremos con las vesículas seminales. Son unas bolsas muy lobuladas posteriores a la vejiga. Cada una de ellas es un divertículo tubular del conducto deferente situado a un lado de éste y está enrollada sobre sí misma formando un cuerpo de entre 5 y 7 centímetros de longitud. Los dos conductos deferentes discurren a lo largo de la parte inferior de la superficie posterior de la vejiga directamente frente al recto. La naturaleza altamente ratificada y lobulada del epitelio secretor que llena la luz de las vesículas seminales va a formar un laberinto complejo. Cada vesícula seminal comprende tres componentes, una cápsula de tejido conjuntivo externa, una cápsula de músculo liso intermedia y por último una capa mucosa interna muy replegada revestida por un epitelio cúbico simple acilíndrico pseudoestratificado que está apoyado en una estructura de lámina propia. Bajo la influencia de los andrógenos el epitelio seminífero aporta un 60 hasta un 85 por ciento del líquido alcalino del eyaculado humano. En este líquido se identifican proteínas coagulantes seminales, fructosa y prostanglandinas. En cuanto a las glándulas vulvuretrales o también llamadas glándulas de Cooper. Reciben este nombre porque tienen su posición cerca del bulbo dilatado en el extremo interno del pene y su relación con la uretra. Son de color café, son esféricas de casi un centímetro de diámetro y con un conducto de 2.5 centímetros a la uretra. Se asemejan a guisantes por su forma y su tamaño. Durante la excitación sexual secretan un moco lubricante hacia la uretra peniana que lubrica la cabeza del pene como preparación para el acto sexual. Su función, al igual que las vesículas seminales, es secretar un líquido alcalino que es importante ya que puede contrarrestar el medio ácido presente en la uretra masculina y la vagina femenina. El moco producido en estas glándulas también va a contener abundante galactosa y una cantidad moderada de ácido siálico que sirve para lubricar la ureta y ayuda a proteger a los espermatozoides del posible daño por fricción durante la eyaculación.